Buenas noches y bienvenidos todos a esta vuestra peña flamenca El Mirabás. La guitarra de José Fermín Fernández es limpia y profunda, exacta y brillante, consecuencia con el flamenco y con esa claridad que la afición demanda. En apenas tres años, este topado ha engrosado la lista de excelencia de los guitarristas granadinos y se ha impuesto como buque insignia de nuestro flamenco más temprano. Con estas palabras, encabezaba el periódico Ideal una entrevista que realizara al guitarrista que hoy nos acompaña en febrero del año pasado, algunos meses antes de que en esta casa disfrutáramos de su valía tocaora junto al cantador Sergio El Colorado, con cuya actuación se cerró nuestro último ciclo cultural, Aljibes de Granada, con motivo del centenario del concurso de cante hondo celebrado en la capital nazarena. Todo esto, como bien ha ido, debido a la prueba de que el fútbol me estaba bien hablando, y a la manera de que el fútbol me estuvo en medio de este ejercicio para tomar parte de la proclamación del expresado ciclo cultural. Sin embargo, finalmente no se pudo contar con su presencia en aquella ocasión. Pero el tiempo pone todo en su lugar. Hijo del guitarrista Ricardo de la Juana y de Rosa la Canacera, bailadora, lleva en los escenarios desde que con diez años entrara a formar parte de la compañía de su padre. De su primer disco, Sentir que sueño, sobre nuestro protagonista, dijo la crítica que aúna la tradición del cante con una riqueza extraordinaria. Y al publicar el segundo, titulado Borracho de Arte, su voz es descrita, como fresca y bien timbrada, fundamental y a tener en cuenta en los próximos años. Sobre sus preferencias personales, confesó al crítico e investigador Manuel Borges que no le gustan las etiquetas. Me gusta todo el que cante bien y tenga sensibilidad, ya sea marchenero, mairelista, morentista o camaronero. Toda una lesión de humildad y verdadera afición. Por citar solo dos nombres, decir que trabaja de manera asidua junto a Marina Heredia y Eva Llevo Agüera. Sin duda alguna y sin temor a equivocarnos, estamos ante un joven de esperanzadora y prometedora proyección cuyo nombre dará mucho que hablar en no mucho tiempo. También criado en el seno de una familia flamenca es el guitarrista que viene con él. Nacido en Inayor, José Fermín Fernández comenzó muy niño con la guitarra clásica, adquiriendo muy pronto pleno dominio. Sus principios flamencos estuvieron inspirados por Paco Peña y Sabicas, forjándose de manera autodidacta y tomando también como referente a Vicente Amigo, Tomatito y Paco de Lucía. A los 20 años es reclamado por los tablaos y juegos flamencas de Granada, donde adquiere la técnica y el dominio del compás necesario para el acompañamiento. 2019 fue decisivo en su carrera, cual saltó con los que se pueden considerar los dos máximos galardones por excelencia en el flamenco actual, el bordón minero del concurso de la Unión y el primer premio en el concurso nacional de arte flamenco de Córdoba, siendo el primer guitarrista en conseguir tarjeta. Poco más que añadir, con todos ustedes, la guitarra de José Fermín Fernández y el cante enduendado de Antonio Gómez, el turro. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¿De qué color es la vida que a veces no veo? Pero al mirarte a los ojos, vida linda, en ellos se pinta el cielo. ¿Cuándo acaba el amor? Nace silencio que grita de par en par queda el alma. Y se quedan heridas. ¿De qué color es la vida que a veces no veo? ¿De qué color es la vida que a veces no veo? ¿De qué color es la vida que a veces no veo? ¿De qué color es la vida que a veces no veo? ¿De qué color es la vida que a veces no veo? ¿De qué color es la vida que a veces no veo? ¿De qué color es la vida que a veces no veo? Muy buenas noches, Dodo. Ante todo, daros las gracias por esta bonita oportunidad de estar con todos ustedes. Lo he estado comentando antes con Antonio, vuestro presidente. Es una de las peñas más bonitas que yo he visto y he recorrido ya alguna. Y de verdad estoy muy contento de poder estar aquí. Tanto mi compañero como yo vamos a poner en nuestro corazón todo lo que tengamos esta noche para que podamos pasar una noche bonita, agradable. Y que podamos disfrutar del cante y del flamenco que es lo que tanto amamos y lo que tanto queremos. Y que según me han estado contando, esta peña tan bonita se ha hecho con esas manos. De esa afición tan bonita, tan fiel y tan amante a nuestro arte. Ha puesto en pie este edificio tan bonito, ¿no? En el que alberga una soledad y una tradición y un respeto y un cariño hacia el flamenco que es nuestro arte. Que es una alegría, es un privilegio y un honor poder estar con ustedes. Muchas gracias. 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 Vamos a hacer el último cante. ¿Vale? Antes del descanso. ¿Vale? Vamos un poquito con la movilidad. ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 No, vada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.